¿Cuál es la estrategia para septiembre? Después vemos, bueno, la inflación, sabés que ya está en los niveles, le cuesta perforar el 3%, le cuesta perforar el 4%, no lo ves al 2,5% como se esperaba, entonces hoy si tenés que estar invertido de corto plazo, ¿vamos a algo indexado, algo por ser? ¿Vamos directamente a las letras o qué hacemos? A mí me gusta más diversificar, yo creo que en Argentina cuando algo va a salir mal es la inflación y me gustan mucho los instrumentos que existen en Argentina que indexan la inflación y han tenido retornos muy estables a lo largo del tiempo. Más allá que un día, un mes, algo, pasa una licitación, pasa algo, la volatilidad es alta, pero eso es un intraday, si vos mirás a largo plazo los retornos de los instrumentos que dan tasas reales, han tenido retornos mucho más estables. Yo haría una cartera en pesos, si hablamos de pesos, la gente tiene pesos, yo tendría una cartera diversificada entre L-Caps y CER. No tocaría nada Dollar Link, viste que no hablé de devaluación. Sí, porque en el corto plazo nadie la ve. No, no. No, aparte si algo sale mal, para mí, en el balance de los riesgos, la inflación no perfora el 4. Menos van a devaluar, digamos. Menos van a devaluar. No, posiblemente existe la posibilidad, que está arriba de la mesa, que la verdad que el crawling lo baje la 1. Bueno, cuando empiezan a haber voces que dicen, bueno, no vas con inflación, entonces existe la posibilidad. No sé cuán verazas, pero veo más ese miedo en el mercado que la devaluación, cuando hace poco la gente pensaba otra cosa. Pero con la entrada de dólares, como dijiste vos, sin brecha, la inflación, si algo puede ser más, es que encuentre más rigidez a la baja, la inercia es importante, y que pueda tener, para mí hay que tener una cartera diversificada entre el ECAP y ser dentro del mundo peso corto plazo. ¿Y un bono dual? Porque ahí también te cubrís, vas más para la inflación, pero te cubrís por si en el medio te sorprende y tenés una devaluación. Justamente un escenario que hoy descartamos. Pero el bono dual hoy, ¿cómo está rindiendo? Creo que perdió relevancia, creo que era algo muy relevante el año pasado, y creo que todo el mundo llegó a comprar bonos duales, que llegaron a estar carísimos, al punto que vos te tenés que cubrir por un riesgo, un riesgo que hoy no está. Claro. Yo, si no hay riesgo de evaluación, yo hoy prefiero ir directamente a SER. ¿Vos ves riesgo de evaluación hoy? ¿Compartís con Paula que en pesos hoy es 50% el ECAP, 50% bono SER, o también metés algo que te ajuste por tipo de cambio? Sí, yo creo que el gobierno va a hacer lo imposible para mantener el tipo de cambio como sea. Creo que en ese afán de bajar la inflación van a mantener, o sea, son bastante transparentes, te lo dicen ellos, y no creo que van a hacer esfuerzos sobrehumanos, si querés, para mantenerse. O sea, me parece que sí, que es gastar balas, comprar un dual, como bien te dijo Paula, gastar en cubrir un riesgo de algo que de corto plazo no se lo nota más ahora, con el financiero bajando, con los dólares futuros de Rofex bajando. Es como que esos riesgos hoy no existen. Acá tenemos, Paula, las ECAP y los bonos SER que recomendaste para aquellos que nos están viendo, que de paso recuerden siempre suscribirse, poner la campanita y poner me gusta, así que los invitamos siempre a eso. ¿Cuáles son las ECAP? ¿De qué plazo son las que estás recomendando hoy? Pueden ser, honestamente depende ahí ya del apetito conservador que uno puede tener, no tengo mucha diferencia, tenemos, o pueden ser las dentro de dos, tres meses, más o menos rinden una tasa efectiva mensual entre 4, 4 y pico por ciento, pueden ser las más largas para las personas que pueden tener más apetito, creo que se puede, la tasa, la curva de la ECAP es positiva, lo que es muy importante, entonces al ser positiva paga un poco extender duración e irte a las más largas. Bien, y en el caso de SER, también acá SER el TX26, por ejemplo. Me gustan mucho vencimientos 20 o 26, más después, no sé, ahí es como que después la curva empieza a aplanarse y no te paga tanto para extender la volatilidad que puede llegar a tener los portafolios, porque ya es bastante la volatilidad que tiene. Sí, acá lo que estamos viendo es tu cartera moderada que se compone, componente en pesos y componente en dólares, un 60% en dólares y un 40% en pesos. Sí, perfecto, en la composición peso-dólar pensé un poco en el ciudadano de pies que le gusta tener dólares y que invierte en dólares y que compra dólares, entonces hay instrumentos en dólares en que invertir, que me encanta. El bono es el nuevo bono de YPF que sacó, el 2031, que sacó, creo que 8.75 de cupón, una tasa realmente súper atractiva. Y los Bopreales que me gustan mucho como asset class, como clase de activo en sí misma y han tenido bastante... Ahora rinden mucho, pero menos. Rinden mucho, pero menos, pero rinden mucho. O sea, rinden muy bien. Lleva a estar 25, 26 y hoy ya está por debajo... ya está 17, ¿no? Sí, sí, bueno, y depende cuál, creo 14, 15 andas, ¿no? Pero está muy bien. A mí me parece que tiene un rendimiento súper atractivo y son muy buenos instrumentos para estar en dólares. Perfecto. Y después tenemos la cartera más arriesgada, que ahí la vamos viendo. Y después vamos a pasar por las secciones del Merval y del panel general. Preguntas así, random, que invito a la gente a que pregunten, ¿eh? Por favor, pregunten acá a los especialistas y vamos contestando. Bueno, ahí también la cartera más agresiva, 20% en TX, 26. Salud, Pablo. Gracias. Salud. El bono YPF, Bosprial y el BNA 26, 60%. Esto tiene que ver con Rosario Central. Con Rosario Central, ¿no? La alergia, ¿no? Te estás brotando. Viste. Te estás brotando. Tremendo, ¿verdad? Y después un 20% de acciones Galicia, YPF y Vista. Ahí sumamos el BNA 26, que es el bono de la provincia de Neuquén, que me parece que puede tener muchísimo upsell de cara a lo que pueda llegar a tener ingresos fiscales de vaca muerta el año que viene. Me parece que es algo que como provincia puede tener algún valor relativo superior al resto. Y, bueno, sumamos el mundo de acciones. Sí, con tres acciones. Ahí tenés, bueno, dos sectores específicos. Exactamente. Aparte son líquidas, ¿no? Me parece que ante fines del 2025, bueno, hay que discutir con cepo o sin cepo y con cepo no entramos en los índices internacionales de acciones. Pero, de todas formas, creo que si el camino está marcado, el mercado de acciones tiene que empezar a descontar que vamos a llegar, de vuelta a ser. Yo ya me conformo, sin estanalón ya me conformo con lo que venga, o sea, no importa qué clase, yo me conformo con lo que nos pongan. Y eso yo creo que ya va a generar mayor demanda genuina y realmente entrada de capitales externos. Necesitamos salir el cepo. Pero creo que si yo tuviera que abrir los ojos y cerrarlos y estar en diciembre del 2025, yo creo que acciones, vamos a estar muy contentos. Bueno, y esa pregunta, a ver, Rafael, acá hay muchas preguntas de la gente y una dice si está caro el Merval hoy. Qué difícil, ¿no? Sí, si lo comparás con un año atrás o dos años atrás, está caro. El Merval, si vos lo mirás en los últimos 10 años, debe tener un promedio de 800 dólares y hoy debe haber cerrado a 1.450, también en razón de cómo está el tipo de cambio, ¿no? El Merval en el máximo de los últimos 10 años fue en 2018, ahí tocó los 1.800, que a valor de hoy serían 2.100, 2.200 dólares. O sea, todavía hay rum, pero el Merval también cambia mucho. En un momento el 40% del Merval era Petrobras, Brasil, o sea, cambia mucho. Las empresas no son las mismas empresas que hace 10 años. O sea, vos tenés YPF, hoy busca rentabilidad. Hace 3 años, el CAPEX que metí YPF en proyectos que daban tires de menos de un dígito, era increíble. Pampa se multiplicó lo que tiene. Bueno, no sé, me parece que son otro tipo de empresas que tienen cajas sañadas, que han pasado, si querés, hasta aprendido a sortear los periodos de bajas tarifas. Ahora están de a poco recuperando tarifas. Sí, está caro comparado con un año atrás y llegó a tocar, no sé, estuvo entre 250 y 300 dólares hace 3 años el Merval. Y hoy está en 1.450, sí, pero todo está más caro en Argentina en dólares. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, uno puede decir, me parece que tiene más sentido hablar de empresas puntuales que del Merval. Bueno, les dejo una empresa que hoy muchos la siguen, que en cualquier momento va a estar en el panel líder, que es Metrogas. Vayamos fuera, tenemos la cartera después de Paula, cartera de Cediar, también cartera de acciones. ¿Cuál es la...? A ver, subió todo, esto es así, los famosos galpones subieron todo, ¿no? Todo sube, alguna más, algunos menos. ¿Qué es lo que ven atrasado ahí? ¿Hay algo que está más atrasado que el resto? ¿De acciones del panel líder o...? No, del panel general. El panel general es muy difícil porque es como, tienen todas poco volumen, un día uno te compra y te sube 14% o una, qué sé yo. Mirá, acá te dicen una, Teo está, leo, Federico Medina, Teo está súper atrasada, Hernán, bueno, habla de YPF, Valo también, Sammy también. Es lo que mira, a ver, mucho... Si vos hablaste de Metrogas, sí, es verdad, lo comparás contra el histórico, está súper atrasada. Ahora, si la comparás contra hace un mes, se voló en un mes Metrogas. Hablamos de Metrogas, creo que en la tele hace un tiempito atrás y... Sí, sí, tremendo. Pero bueno, tiene una volatilidad alta e incluso tiene un volumen alto para estar en... Bueno, hoy ya se confirma que entra al panel líder, pero venía trayendo un volumen diario que era totalmente inusual para un... Acá están tirando todas, Transener, Agro, Morixe, Distribuidora... A ver, mucha gente hoy salió del panel líder y está solamente en los famosos galpones, porque la expectativa, a ver, primero que vienen mucho más atrasadas, entonces tenés también banco hipotecario, que muchos dicen, che, tiene que ir a buscar los mil mangos, hoy creo que está a 400, 500, no me acuerdo el valor. Ahí, pero más allá de eso, que yo sé que es difícil proyectar, es difícil recomendar, pero ¿ven valor en el panel general? Mirá... ¿Cómo cuesta el panel general, eh? Paula, también metete, eh. Sí. El panel general lo que tiene es que sí, las empresas están atrasadas, en un escenario bueno el panel general probablemente reaccione más que el panel líder, porque muchas del panel líder han ido escalando cotizaciones, digamos, ¿no? Eh, ya tenés Pampa ahí tocando los 60 dólares, eh, vista, tocó los 50, lo paso ahora volvió un poquito, o sea, cuando vos lo mirás así, están más en precio, mientras que en el panel general todavía hay más oportunidades. Lo que tiene el panel general es que, bueno, no todas tienen volumen, tenés que ir con paciencia comprando, etcétera, etcétera, y quiera que no, pero en un mal escenario te defienden quizá un poco mejor las del panel líder, porque obviamente se seca la liquidez del panel general en un mal escenario. O sea, para la persona que tiene una mira de muy largo plazo, el panel general, ahí sí le puede servir mucho. Hay personas que están contentas quedándose con, no sé, hay gente que dice, bueno, me quedo con el 3% de, no te hago nombres, de tal. Y se las quedan así 10 años, y les sale muy bien. Sí, muchos siguen acumulando, caen, compran, caen, compran. Está perfecto, pero, digamos, me parece un poco más defensivo el panel líder que el panel general. Paula, ¿tu mirada? No, es muy, muy similar, muy similar. Creo que hay que tener, por momentos, es mucho más defensivo. Pero, ahora, a mí me gusta en sí acciones para adelante, pensando en una potencial salida del CEPO y demás. Con claros fundamentos. Claro, no, me parece que hay fundamentos para las acciones. Yo creo que más que para renta fija en este momento. Pero bueno, de otro largo plazo. Yo sé que en corto plazo voy a comprar una LK, punzer, creo que sea más dentro del contexto macroeconómico actual, donde tengo el mejor retorno, va a estar ahí. Lo que hablamos recién. Ahora, pensando más en largo plazo, para mí acciones tiene un futuro impresionante por el nivel de todo. Lo que tiene que ver en las economías regionales, lo que pasó comparado con otros países de Latinoamérica. Y creo que, por eso digo, para mí el futuro está ahí. Yo hablo con inversores de afuero que te hablan de las empresas argentinas y cómo las ven y te dicen, el problema es el código postal. O sea, el problema es que vive en Argentina. O sea, esta empresa viviría en otro país y sería otra historia. Por eso creo que, para mí, si podemos mirar hechos más para adelante, yo creo que es que nos va a andar mucho mejor que renta fija en un año, por ejemplo. Hablando de este dólar que para Pablo dice, mirá, no le sobra, está ahí. Muchos están viendo, dicen, pará, ahora sí es el momento de invertir en sediar, porque de alguna manera, recordemos, estás pasando tus pesos a un dólar, no estás comprando el dólar a 1.300 y pico, ahí captás un dólar mucho más barato, tenés la cobertura dólar y estás invertido en cualquier empresa del mundo. ¿Ven atractivo solamente tomando en cuenta el tipo de cambio o invertir en sediar? ¿Estarías comprando un dólar barato para ustedes? ¿Coinciden con eso? Sí, sí, sí. Con la brecha de estos niveles y no esperamos que continúe cayendo, es momento para entrar en sediar, sí. Y bueno, el tema de la bolsa muchas veces es cuánto cedés vos en los próximos días para ganar en el futuro, ¿no? Si vos me preguntás a mí, probablemente el dólar en los próximos 15 días esté un valor debajo del que tenés hoy, porque hay un flujo fuerte del blanqueo y probablemente el dólar que hoy está 1.212 quizá termine en 1.150 de acá a dos semanas. Ahora, ¿esto se puede revertir rápido dentro de un mes cuando dejen? O sea, después la reversión a veces en un día te sube 4 o 5% del dólar y en una semana se te va a 10 o 12%. No, por eso, yo creo que estos niveles de dólar están más cerca del piso, ¿cuánto más te puede bajar el dólar? Puede bajar, porque de acá a fin de mes quizá haya un volumen extra del blanqueo, puede llegar a bajar un poco más de acá a fin de mes. Ahora, es verdad que después vienen meses en los que quizá... Después se te rebota como pasa siempre. Hoy el canje ya no está en cero, está ahí en 2%, sí, el que quiera entrar a cerrarse lo puede hacer, incluso los que compran hoy bonos corporativos, como él ya te marcó el DPF, los que compran hoy bonos corporativos, pensá que estás entrando con un canje de 2% menos, antes el canje estaba mucho más alto, sobre todo en la idea extranjera. Bueno, tenemos una cartera conservadora de CDRs, ¿no? Digamos, con acciones que replican los principales sectores de Estados Unidos, y acá lo tenemos, consumo anticíclico el 30%, materias primas el 20%, bancarias el 20%, tecnológicas el 20%, y Tech, acá nuestra Meli, Mercado Libre, Microsoft, NVIDIA, Bank of America en la parte bancarias, el Citigroup, ahí vamos, bueno, materias primas, el Gold y ahí Minera, ¿no? Y ahí tenemos Coca-Cola, McDonald's y Costco. A mí el porqué consumo anticíclico es porque hay que ver qué pasa mañana con la Reserva Federal, hay que ver cuál es el miedo a la recesión que hay en Estados Unidos. Si hay miedo a la recesión va a andar muy bien todo lo que es defensivo anticíclico. Por eso Costco, por eso McDonald's, y por eso estamos pensando un poco en qué puede llegar a pasar en ese punto. Exacto. Materias primas creo que están baratas y creo que hay mucha capacidad para que suban, hay empresas que pueden andar muy bien a partir de ahí. Eso depende de cada view de qué hay materias primas, pero que vienen lagueando, que vienen para atrás en el año, hay que ver ahí, para nosotros es una oportunidad para entrar. Las bancarias vienen muy castigadas después del 2008, ¿no? Me da la sensación de que no terminan de sacarse mucho los inversores del alma, ¿no? Pasa mucho. El hecho de qué es lo que pasó en el 2008, hay mucha gente muy castigada y me parece que es momento como para mirarlas con más cariño de los que, como que ese tema ya pasó y que creo que se pueden llegar a mirar con las grandes, ¿no? Básicamente las grandes empresas que conocemos todos iría para ese lado. Bueno, a mí me parece que Meli tiene una, algo como una historia súper interesante, atractiva como para tener. ¿Qué puede sumar acá a esta cartera de Paula, Rafael? Nada, están todas. ¿Qué? ¿Qué querés que te diga? Meli sí tiene una historia súper atractiva, como dice ella. Meli mismo reconoce que no van a poder ser creciendo, están creciendo una tasa impresionante, 37% orgánico, vienen haciendo una cosa impresionante, vienen creciendo con Mercado Pago, vienen fuerte en Brasil, en México, en México están aplicando para lograr una licencia bancaria, tienen la competencia ahí de Nubank, pero sí, vienen creciendo fuerte, tienen todos esos problemas que tienen las empresas, que tienen un mega crecimiento explosivo, pero tienen, o sea, vos vas viendo cómo va aumentando la vida de la empresa y es increíble, o sea, que en ese sentido son empresas que tienen crecimiento por delante, hay empresas que vos las ves, están caras o baratas, pero ¿cómo pueden crecer hacia adelante? Bueno, esta sí puede crecer hacia adelante, en Brasil tienen mucho, es lo mismo que pasa de alguna forma con Vista, que a 8 nos gustaba, a 12 nos nos gustaba, a 15 nos gustaba, ahí está 47 Vista. ¿Te sigue gustando? Me sigue gustando, ¿por qué? Porque es una empresa que vos ves cómo los, no sé, el management está enfocado en hacerla crecer, cómo dice, bueno, acá en los próximos 3 años vamos a pasar de, qué sé yo, 65.000 barriles a 100.000 barriles dentro de 2 años, 150.000 barriles dentro de 3 años, y tiene objetivos, se los plantea, y tiene formas de crecer, solucionaron la parte de evacuación del petróleo, o sea, ahora el año que viene no más ya, hay ya capacidad ahí en Oldeval para salir, o sea, son empresas que tienen un plan de crecimiento claro, Mercado Libre es lo mismo, Nubank también, pero hay empresas que les cuesta mucho más encontrar por dónde crecer, o que se lo perdieron, o que dicen, bueno, esto, no sé, como yo te dijera, para hacer un plan de crecimiento, no sé, algo, una petrolera, tras 3 años que lo pones hasta que ves resultados, bueno, estas ya están ahí en ese camino. Bien, y de Brasil, ¿qué podemos sumar? ¿Qué pasa con Brasil? Viste, con, porque por un lado emergentes, que serían dos sectores que también se beneficiarían, ¿no? Con todo lo que está pasando, afuera, baja de tasas y demás, Brasil es como que sigue viviendo su mundo propio, ¿no? Con, a ver, una, hablamos de materias primas, además, vale, regalada, a veces en precios está, muy atrás para, está en 10 dólares más o menos, vale, si no me equivoco. Lo mismo contra Petrobras, ¿lo mismo? Corren la misma suerte, o sea, Petrobras no, pero, digamos, corren la suerte de la desaceleración del precio de los commodities, como te decía Paula, que hasta que China no pegue la vuelta, están ahí un poco retrasados. Ahora, bueno, empieza el ciclo de baja de tasas, a ver un dólar más débil, la materia prima a lo mejor algo recuperan, la baja en la materia prima ha sido brutal, de los commodities ha sido brutal en lo que mire, en todo lo que es metales, aluminio, soja, en muchas cosas. Yo creo que en algún momento China puede empezar a dar la vuelta, incluso el gobierno chino tiene room para actuar, y eso puede levantar. O sea, hoy vos tenés el acero abajo, el mineral de hierro que es portavales muy abajo, eso en algún momento se va a dar vuelta. Después les dejo un tema para, la vez pasada hablamos del tema de jubilación, ¿no? ¿Dónde invertí para la jubilación? Hoy vamos a hacer algo más para aquellos que son, me importa, padres, tíos, abuelos. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las cinco acciones? Acciones, bonos, ¿no? Cinco activos de larguísimo plazo que usted diga, mira, para mi pibe le voy a ir comprando, no sé, el S&P, le voy a comprar este bono, le compro obligaciones de negociable. ¿Cómo armamos una cartera de larguísimo plazo? Muchos la pensarán, a ver, digo, para los pibes, otro también, che, también está vinculada para la futura jubilación, para acá, cinco, ocho, diez años. Bueno, primero la voz acá que tenemos, la voz de la experiencia, ¿no? De la gran experiencia que es el señor Goldín. A ver, ¿qué recomendación a largo plazo le puedo comprar dólares? O sea, comprar dólares, no escuchés acá, Paula, Dillorno, a los pibes, decir, comprar criptomonedas. No, no, no voy a decir eso, al revés, yo iba a decir, teniendo a dos especialistas que se dedican todo el día a eso, me vas a preguntar a mí, que yo te iba a decir, yo soy un almacenero. Así que, yo creo que mejor escuchar... ¿Llamá a la señora Goldín que la vamos a sacar al aire? Ah, mi señora puede venir, si quieren invitar a mi señora, voy a hablar a la par de los chicos, porque es una especialista, una autodidacta. ¿Podemos sacarla al aire? Sí, cómo no, cómo no. ¿Es de Newell también? No, ah, es de Newell. No le queda otra. De corazón, pero no, escuchemos a los chicos que deben tener mejores ideas que yo. Paula, todo tuyo, Rafa también, se meten, esto que sea dinámico, lo que ustedes quieran. A ver, hablando, yo le pondría algo en YPF, pensando, me quedé pensando, si tengo que llegar, mi hijo tiene 10 años, los tengo que llegar a la facultad, o sea, no tengo que pagar la facultad de Juan Ignacio, a ver, me quedé pensando. Y yo compraría... YPF. Yo, fiel a mi esquema vista YPF, pensaría en esas empresas seguro, a IONs largas. Bueno, la nueva que te estaban preguntando, que es de la 2031, que salió hace un par de semanas. Perfecto, bueno, esa es corta. El problema con Argentina es el largo plazo, cuando pensamos en fondos de retiro y demás, que no hay instrumentos largos, porque la gente compra ley caps a 30, 60, 90 días, entonces tenemos un problema de escasez de instrumentos, donde yo te diría, bueno, armo una cartera, como en Estados Unidos, que te ponen annuitis, bonos, que vencen en 150 años, bueno, eso no tenemos. Entonces, para armar ese... Sí, tenemos que invertir afuera. Claro, es que ese es el punto. A mí mañana viene una persona y me dice, mira, yo tengo este fondo de pensión, o con una cartera, yo tengo que darme vuelta y ver qué es lo que puedo conseguir a largo plazo y estable en el exterior. En Argentina no hay. Es un problema enorme, pero producto de la coyuntura que tenemos. Sí, nuestra historia tiene la primera gran definición. No le vas a armar una cartera a tu hijo, a tu nieto, y la vas a tener acá. Claro, usted debe tener riesgo de afuera. Claro, hay que... No, no, a ver, podés tener un 20% de Argentina. Sí, un poquitito. Un poquitito, sí, pero la verdad es 80% afuera. Y no hay con qué. La historia, Tabala, por lo menos, perdía, mirá, 80% afuera, si querés... Habré sacado yo seguros de vida. ¿Opshore? Y en la época del 1 a 1 y después... No, no, en la época del 1 a 1 estaban totalmente... Habilitados. Habilitados. Sí, señor. Y sabés cómo se especificó eso. Además estaba el superintendente de seguros. ¿Quién te haces, Alberto Fernández? No, yo solito lo hice, pero después se especificó todo eso. Sí, hubo, hay que decirlo, hubo muy pocas empresas en la Argentina, uno o dos, que no especificaron. Al resto especificaron todos. Es así. Bueno, ¿y cómo armamos la cartera? Respetando lo que decía Pablo Goldin, si yo tuviera que armar algo, a 20 años y querés tener algo en renta fija, sobre todo, la parte de renta fija, vos hoy tenés empresas americanas que te están dando tasas de 5 o 6% en dólares, que son blue chip, que hoy día están más sólidas que el gobierno americano, porque el gobierno americano, si uno, a ver, es el gobierno americano, entonces uno no mira tanto, pero si uno mira al ritmo en que se están deudando... Los papeles que tiene son tremendos. Sí, el ritmo de cómo crece la deuda americana, está bien, podrán tener inflación para adelante, podrán licuar porque es deuda en su propia moneda, pero las empresas americanas que vos tenés y que están hace 50, 60 años dando vueltas y tienen deuda de a 5 o 6% me deja muy tranquilo. Y elegirías, perdón, ¿empresas o sectores? Porque hoy por hoy, la verdad, algo que te simplifica los ETF, los fondos... Sí, lo que tienen las empresas es que vos las ves, a veces los ETF te mezclan para darte un poquito de más de... para endulzarte un poco la rentabilidad, te meten adentro algunas empresas que vos si las mirás de forma individual no las meterías, en cambio vos mirás una empresa, un Microsoft y decís, bueno, tienen 100.000 millones de dólares en caja, hasta algunas, el Texar tiene, Ternium, perdón, la que cotiza fuera, TX, tiene, no sé, 4.000 millones de dólares en caja. O sea, hay empresas que tienen mucha caja y poca deuda neta, ¿sí? Y realmente siempre un poco en los índices, como en el S&P, esos son índices que vos no los tenés que mirar, en el sentido de que se van reacomodando trimestre a trimestre, no tenés que estar observando. Si vos decís, bueno, me tengo que meter en algo, en lo que me va a tener que quedar... no lo voy a cambiar, lo voy a mantener 20 años, bueno, esos índices se reacomodan solos, no tenés que estar vos encima. Quiero hacer un comentario para que se tranquilicen y puedan hablar con mucho más... ¿Estás hablando a la gente o en casa estás hablando? No, a ellos dos, a los chicos. Si ustedes hacen recomendaciones para dentro de 20 años, háganlos tranquilos, porque ¿quién los va a ir a buscar dentro de 20 años para pasarles una factura a lo que pasó? Ahora, si van a hablar del dólar del mes que viene o de la leca, porque si yo, es más riesgoso. Y nosotros nos atendemos la consigna que nos dijo Mariano. Estamos dando el pie para que, claro, magia. No, nos ha dado una consigna esa de largo plazo. Y que pasa a veces que, por ejemplo, no sé, familias que han vendido empresas grandes en Estados Unidos, y que después tenés el que puso el family office y se la pasó timbiando todos los días, y el que compró ese ampi lo mantuvo y pasa. Ganó más. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero sí, y dentro de Argentina, por supuesto. Ella te mencionaba YPF. YPF, sí, tiene un plan de salida bárbaro. Se acompaña a la macro. Claro, el programa de YPF que está en Argentina, ¿no? Por ahora. Claro, pero se acompaña a la macro, el plan que ellos tienen es muy bueno. Está visto que pueden conseguir hoy financiamiento. Están, o sea, tienen una vida de 5.000 palos al año e invierten 5.000 palos al año. Llegan a tener eso de, no sé, la planta de GNC, poder sacar de GNL, sacar el gas en barco hacia Asia, qué sé yo, hay un mercado enorme ahí. Pero bueno, tienen que acompañar a la macro. Ahora bien, muchos ven los CEDARC, o las empresas americanas. Bueno, uno habla de CEDARC, muchos hoy ya pueden operar. Cada vez es más fácil operar directamente en Estados Unidos sin pasar por un CEDAR, ¿no? ¿Se puede vivir de intereses de renta, digamos, a través del pago de dividendos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Se puede trazar? A ver, ya sé que sí, pero digo, a ver, los riesgos para controlar a la gente. Agarramos 10, 15 empresas con bono y cobro LUR, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los meses del año como si fuera un alquiler, pero la diferencia es que tengo la guita líquida. Eso me parece que a mucha gente que vive del dinero, no es que lo deja a largo plazo, que puede captar parte de los intereses, hoy con qué CEDARC lo armarían, por ejemplo. O cómo lo armarían, meterían bonos argentinos, meterían ON, porque ahí sí te pagan cupón, o vas directamente a CEDARC. O sea, si vos querés armar una cartera con acciones, que paguen dividendos, no con bonos que pagan cupones, sino más bien... También lo podés hacer con las dos cosas. Sí, lo que tenés que buscar son empresas que sean pagadoras de dividendos, pero sobre todo que tengan caja, que vos decís, bueno, pueden pagar dividendos desde los próximos, no sé, 10 años. Hablamos de TX, por ejemplo. Bueno, es pagadora de dividendos, te paga el 7, el 8% anual, pero además tiene 4.000 palos en caja. O sea, Kraft, no sé, Pfizer te paga dividendos. O sea, son empresas que vos decís, tienen una regularidad en el pago de dividendos, pero tienen con qué. Si no, pasa como decía Pablo Goldinoy. Voy a hacer un chiste de humor negro, no me maten. No, no. Justamente, por la regla acá del señor de Central, no deberían comprar bonos en dólares de Argentina, ni vos preales, para estar tranquilos. Bueno, por ahí en Nueva York estabas un poquito más tranquilo. Bueno, por eso. Porque vos decís, por ejemplo, no es lo mismo, vos recién hablabas, no sé, Coca-Cola, que Petrobras. Vos ves también los dividendos para Petrobras, pero bueno, no es lo mismo. Petrobras ha pagado el market cap de la compañía entera en dividendos. Por eso. El tema es, un día se puede cortar, en el sentido de, viste, que están ahí medio, que han controlado el precio de la NAFTA en Brasil, etcétera, etcétera. Pero es decir, prefiero las empresas que pagan algo más regular y que te lo respetan a lo largo de los años y tienen cash de sobra para pagar los intereses de los próximos 5 o 6 años, si quisieran. También que las empresas después usan CAPEX, pero a su vez generan, qué sé yo. Entonces, hay empresas. TX, por ejemplo, es una pagadora de dividendos de 7 o 8% anual y tiene caja de sobra para pagarte los próximos, no sé, 8 años. Paula, ¿qué podés sumar? No, podés sumar la parte más de renta fija, la parte de los bonos, que hay empresas argentinas que tienen cupones espectaculares. Mismo provinciales, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Las provincias han hecho reestructuras en mejores condiciones que el soberano. Y ahí tenés realmente bonos con lindos cupones, de 5 o 7% y más también, que podés ir y tenés cada 6 meses un cupón interesante. A mí me gustó mucho. Ahora, el tema con las provincias, empezás con el tema fiscal. Y el tema de los dólares, que también hay la escasez de dólares en la Argentina, siempre está el tema, el fantasma, no lo quiero ni decir, pero el fantasma de reperfilamiento. O sea, el último bono que sacaron a 100 años no está más, o sea, pero... No, no llegó. Para hablar de bonos a 100 años no está. Lo mataron antes. Claro, por eso. Pero hay muchas empresas con cupones. Ahora, es muy importante para mí, en un país como Argentina, preservar el concepto de cupón, el concepto del carry, que las empresas puedan tener cupones para que la gente los compre y sean atractivos el pago que tengan. Me parece que es muy importante. Yo creo que lo que necesita mucho educación financiera. Encuentro muchos clientes, personas con las que hablo continuamente, empresas, grandes empresas y demás, las cuales no tienen el uso común, por ejemplo, las ventajas que tienen los fondos comunes de inversión, los money markets. Hay un montón de instrumentos financieros realmente que son súper conservadores que pueden ayudar a potenciar los retornos que tenés, de liquidez, de lo que sea, en todo sentido. Por ejemplo, en Chile una persona de a pie cobra, seguí Chile muchos años de mi vida, conozco mucho el país, y van y ponen la cuenta en un money market, tienen que pagar la tarjeta, lo rescatan, tienen una cartera, o sea, hay un montón de conocimiento financiero de las finanzas, producto de que Chile también es un país muy serio hace muchísimos años. Muy estable. Muy estable, muy serio, y la gente lo utiliza. Y yo creo que parte del trabajo que tiene que hacer desde el gobierno, nosotros y demás, es la educación financiera para que el argentino de a pie, todo el mundo pueda profesionalizarse y usar mejor, potenciar los ahorros que tenemos. Rafa. Sí, yo, la verdad, lo principal para que anden bien las inversiones de acá a 12 meses, es cómo anda la macro. Cómo anda la macro, anda. Por el buen sendero en lo fiscal, hay algún signo de pregunta con la apreciación del tipo de cambio. ¿Qué nos gustaría? Que de a poco vayan levantando alguna de las restricciones que hay, que no hace falta levantar todas, pero irlas levantando de a poco. Y yo creo que al gobierno no le conviene que se trace tanto el tipo de cambio, que necesitas el dólar liberado, si querés, para fomentar la exportación y entonces la actividad empuje más rápido. ¿Cómo lograron los Uriburú controlar Salta y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero, Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte el hermano de Edita, de esta ferro del presidente? Edita con historia, de Mariano Otálvora.